A principios de año, cuando empezaron a salir recurrentemente informaciones en los grandes medios de comunicación sobre la posibilidad de instalar este proyecto en el Estado español, en el territorio español, un grupo de colectivos y organizaciones sociales, ecologistas, sindicales, nos pusimos en contacto, tiramos la idea de juntarnos y ver qué hacer frente a esta amenaza, lo que entendíamos como una amenaza, y ahí en la primera reunión rápidamente decidimos que era necesario consolidar una plataforma, una plataforma cuyo objetivo político central es evitar que un proyecto de estas características se instale en cualquier parte del Estado español y por otra parte creemos que políticamente exige un proyecto de estas características una respuesta articulada desde distintos ámbitos del activismo social, es decir, por una parte esto supone una amenaza medioambiental muy clara para el territorio, una amenaza social para las mayorías, en materia sociolaboral también es una amenaza para las poblaciones trabajadoras, en definitiva juntarnos gente que veníamos de distintos palos del activismo, consolidarnos en un espacio común y el objetivo central, como decía, es detener la posibilidad de que se instale este proyecto en el territorio. De lo más diversas, hay muchas asambleas populares y grupos y comisiones vinculadas al 15M, organizaciones ecologistas como Grama, de ecologismo social como Ecologistas en Acción, de manera intermitente algunas pequeñas organizaciones sindicales, luego están ONGs de cooperación internacional, el foro de turismo responsable, organizaciones que trabajan por el derecho al acceso a la información de la ciudadanía, es decir, insisto, digamos dentro de que es un proyecto que tiene muchas aristas y es complejo en ese sentido, muchas organizaciones diversas como la que acabo de mencionar, en realidad llegamos a alrededor de 40 organizaciones en este momento y colectivos que estamos formando este proyecto. Este proyecto exige un territorio que equivale a cuatro veces el Parque del Retiro, para que nos hagamos una idea de la dimensión. Es un proyecto de ocio, pero principalmente es un proyecto de juego, que tiene previsto construir resort, casa de apuestas, centros de ocio, de convenciones y demás. La idea es duplicar el acceso de turistas internacionales en el territorio donde se produzca, en este caso se pasaría de 10 aproximadamente a 20 millones de turistas internacionales en la Comunidad de Madrid. La idea es construir 36.000 nuevas habitaciones, 6 casinos, 18.000 tragaperras, más de 1.000 mesas de juego, 3 nuevos campos de golf, por si nos faltaban en Madrid, e insisto que no es menor y es una oferta básicamente destinada al consumo internacional, al turismo internacional. En términos muy generales, esa sería la descripción del proyecto. Perfecto. En primer lugar, creemos que estos macro proyectos inútiles forman parte de la apuesta de los poderes políticos como fórmula mágica para salir de la crisis. Luego, esta falsa rivalidad entre Madrid y Barcelona nos parecía que era parte de la cortina de humo que se había generado, es decir, una falsa rivalidad por un falso premio, digamos. Y era un juego de ver quién era más ultraliberal, quién le ofrecía mejores condiciones de todo tipo a esta empresa transnacional. Entonces, por un lado, es decir, creemos que fue parte del juego mediático esta rivalidad, pero por otra parte denota, y teniendo en cuenta también ahora la iniciativa de Barcelona World, que hay una apuesta ideológica por profundizar en este tipo de macro proyectos que no sirven absolutamente para nada en cuanto al impacto que tiene sobre las mayorías por parte de los grandes poderes políticos en el Estado español. Sí, bueno, además, ¿a quién se lleva de aquí? ¿Quién saca beneficio? Esa es la pregunta. Realmente, como vemos, apostar por este modelo es seguir apostando por el modelo que nos ha traído a la crisis. O sea, es más burbuja inmobiliaria, más especulación sobre el suelo. Realmente interesa, porque ¿quién se lleva el beneficio? Los mismos que se han llevado el beneficio de la crisis, que son los que la han creado, además. Grandes constructoras, grandes bancos, que ya desde el momento que se anunció que Eurovegas se iba a construir en la Comunidad de Madrid, empezaron a subir en bolsa. O sea, Eurovegas ya es beneficiosa para todas estas empresas antes de que esté el contrato formalizado. Y luego, en cuanto a la rivalidad entre Madrid y Barcelona de un primer momento, de hecho, todavía siguen jugando a ello. O sea, ni siquiera han renunciado, porque todavía no es definitivo, o por lo menos oficial, es oficioso, que se vaya a hacer en Alcorcón. Y a lo que juegan es a disparar noticias entre paracuellos, valdecarros, realmente también para generar entre los municipios esta absurda rivalidad. Y yo creo que eso es parte del mecanismo que han utilizado para acallar cualquier crítica social. O sea, ya no se habla de los perjuicios de Eurovegas, se habla de las cortinas de humo que te ponen, se hablan de si va a estar aquí o si va a estar aquí, pero no se habla del proyecto en sí. Dentro del baile de lugares, o sea, dentro de todos los bailes de cifras que ha llevado el proceso de Eurovegas, porque han estado distrayéndonos con los lugares de destino, distrayéndonos con las cifras del empleo, que si queréis hablamos de eso más tarde, también ha habido un baile sobre las cifras de inversión. En un primer momento vendían Eurovegas como la inversión extranjera más grande que iba a haber en la historia de Europa. Ya no lo venden así, porque se ha demostrado que no es así. Realmente, claro, lleva una trampa. De los 17.000 millones de euros, que es la última cifra dentro de todo el baile de cifras que ha habido. Se habló de 30.000. 30.000, sí. Bueno, han pasado... Han ido bajando en la crisis. Han ido bajando, sí. Luego han subido, han despuntado un poquito para arriba, pero bueno. El caso es que lo que sí que ha quedado claro es que Las Vegas Suns, de manera directa, solo va a hacer una inversión del 30% de esa cantidad. El 70% tiene que ser financiado por alguna entidad o por alguien que quiera invertir o apostar por ello, por Las Vegas Suns. Nuestra preocupación aquí, a pesar de que la expresidenta dijo que no ibas a ir ni un euro del bolsillo de los contribuyentes, es que si ese 70% es financiado por la banca española y la banca española está sido financiada y rescatada por nosotros y nosotras, pues realmente, ¿quién está en el fondo financiando Eurovegas? Si no son los trabajadores y trabajadoras, al final. Entonces, nos parece que ahí tiene un... o sea, está una de las perversiones con las que utilizan esta gran inversión, pero que realmente lo único que hacen es, como siempre, llevar dinero público para intereses y a las manos privadas. Según la información que tenemos, este proyecto se empieza a negociar, se empieza a discutir cuando Sebastián era ministro de Industria en el gobierno central del Partido Socialista. Claro, ¿por qué se impulsa ahora? Precisamente porque la crisis es una coyuntura más que interesante en cuanto a las prebendas y todas las exenciones y todos los beneficios que puede otorgar un Estado endeudado, como es el Estado español, a una transnacional que es capaz de hacer, digamos, un chantaje muy interesante para sus intereses usando la crisis. Es decir, teniendo en cuenta que hace muchos años que se viene hablando que ha estado el gobierno del Partido Socialista, el gobierno del Partido Popular metidos en esta iniciativa por igual, es verdad que ahora, claro, es mucho más interesante por lo que le puede sacar al Estado usando, instrumentalizando la crisis, que cuando lo era, digamos, en la época de la bonanza 2007, que es cuando supuestamente se empezó a negociar esto. Entonces, haciendo cálculos, en la primera fase del proyecto, Eurovegas reportaría, tributaría, un total de 1.800 millones de euros aproximadamente. Luego, por otro lado, dentro de estas exigencias piden que se les construyan una serie de infraestructuras que tiene que venir, evidentemente, de gasto público. O sea, quieren metro, bueno, quieren todo, metro, cercanías, una estación de ave o por lo menos vía directa a una estación de ave, una carretera directa a un aeropuerto. No se sabe, además ya se está barajando que si es en Alcorcón ampliar el aeropuerto del Álamo. Todas estas cosas, nosotros hemos hecho un cálculo aproximado y rondaría entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Si haces la resta de lo que tributan, que son 1.800 millones, y lo que nos tenemos que gastar, pues casi sale deficitario. O sea, realmente, ¿qué beneficio trae Eurovegas económicamente? Ninguno. Luego, bueno, en cuanto al empleo, si quieres... Sí, la parte, digamos, el único argumento que ha esgrimido la Administración Pública como defensora de los intereses de esta transnacional es la hipotética creación de empleo. Bueno, aquí, por un lado, nosotros acusamos del principio la grave irresponsabilidad política que supone instrumentalizar una situación dramática con un cuarto de la población activa en situación de desempleo para evitar resistencia a la implementación de un proyecto así. Un proyecto así que supone un retroceso en las condiciones laborales y sindicales de la población trabajadora sin precedentes en la democracia. Un dato claro es que en las empresas de Las Vegas Sants, en todo el mundo, está prohibido el derecho a participar en organizaciones sindicales por parte de la población trabajadora. Luego, nos pareció también especialmente irresponsable la cuestión de la introducción del relato dentro de la lógica de la introducción del relato del empleo en sí mismo y a cualquier precio, de cualquier calidad, las cifras que manejó la Administración Pública empezaron hablando de 260.000, 280.000 puestos de trabajo. Entonces, nosotros hace menos de un mes presentamos un informe hecho por especialistas y asesores de la plataforma que demostraba que la hipotética creación de trabajo en las tres fases que tendría este proyecto, digamos, durante 10, 12 años de ejecución no alcanzaría ni al 20% de lo que la Administración Pública decía. Esto nos parece, digamos, muy destacable. Cifras completamente infladas. Las cifras que estaban dando equivalían a todos los puestos de trabajo que existen actualmente en Las Vegas, Nevada, en el sector de servicios. Una cosa, digamos, nuevamente inflada. O bien, a casi ocho veces lo que tiene Las Vegas Sands en todas las operaciones del mundo, en Singapur, Macao, Las Vegas, Nevada y demás. Por otra parte, más allá de las cantidades que están totalmente infladas, necesariamente hay que hablar de las calidades. Es decir, esto supondría, como decíamos, si se cumplen las exigencias de esta transnacional que, como decía María, todo apunta a que se están, digamos, desde los poderes públicos se están haciendo claros guiños en este sentido. Claro, se supondría un retroceso en la calidad importante y una hiperprecarización de las condiciones de trabajo comparables en alguna medida a las condiciones de trabajo de las maquilas en países de Centroamérica o de América Latina en general. Y también hay que tener en cuenta, al hablar de empleo, y no es menos importante, la destrucción de empleo que supone un proyecto así. Es decir, Las Vegas Sands, la Eurovegas supone centralizar, concentrar una serie de actividades que ya existen en el territorio madrileño, de juego, de ocio, restauración y demás. Claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los 100.000 puestos de trabajo del IFEMA? ¿Qué pasaría con los miles de puestos de trabajo de los casinos que ya están en ERE, en proceso de ERE, los casinos que actualmente operan en Madrid? ¿Qué pasaría con el sector de hoteles? Es decir, habría necesariamente una destrucción de empleo. Esto evidentemente no se contabiliza y responsablemente se tiran cifras totalmente infladas que generan, digamos, en una situación de desesperación, como está una parte importante de la sociedad española en materia de empleo, pero, claro, generan una especie de aceptación de un proyecto así, porque, claro, genera empleo, ¿no? Y eso nos parece, desde el principio lo venimos criticando. Respecto a eso, además, Las Vegas Sands ha sido bastante clara. Ellos dividen la puesta en marcha del proyecto en tres fases, cada una más o menos de seis años, creo. Ellos van a realizar una primera inversión, construirán uno o dos casinos, en principio, en algún hotel. O sea, una de las exigencias es que su inversión total tiene que tener un retorno anual del 20% de la inversión, que eso en cualquier negocio que se monte es de un optimismo... Eso recuperas toda la inversión en cinco años. Entonces, si no obtiene esta tasa de retorno esperada, aparte que sospechamos, porque en principio sí que se filtró eso, lo que pasa es que ya no hemos tenido más información, que se va a pedir un aval, pero lo que han dicho es que interrumpen el proceso de construcción y seguramente interrumpan también la actividad del complejo. Entonces, es como dices tú, las infraestructuras ahí quedarán. Además, en un país como el nuestro, que tristemente estamos acostumbradísimos a tener grandes infraestructuras y grandes... Bueno, se quedarán los edificios de ochenta y pico plantas vacíos, pero bueno, eso al final parece que si siguen insistiendo en este modelo va a ser parte importante de nuestro paisaje dentro de poco. Las condiciones que pone de retorno sobre la inversión son disparatadas. Desde un punto de vista empresarial, propiamente dicho, son disparatadas. Luego, lo que sí nos parece preocupante, que también lo apuntaba al principio María, es disponer de, en este caso, infraestructuras denominadas de transporte público que solamente se dirigen a beneficiar a intereses privados de una minoría muy privilegiada dentro, digamos, del modelo productivo que se está planteando. El caso de la Warner fue exactamente en este sentido. Se generaron unas expectativas de inversión, de llegadas de turistas internacionales exageradas, no se cumplieron. El Estado y la comunidad y el ayuntamiento pusieron dinero a expuertas, lo perdieron y ahora tenemos infraestructuras que fueron creadas, que como fueron creadas exclusivamente para beneficiar a ese puñado de intereses, no sirven absolutamente para nada, pero no respondían las necesidades de la ciudadanía, sino a las necesidades de estos privilegiados. Bueno, como he dicho antes, ganan los de siempre. O sea, lo que decimos, realmente dentro del contexto de crisis que estamos viviendo, ellos jugaron a esta economía de casino que han creado, ellos perdieron, nosotros pagamos y ellos, con Eurovegas, lo que están haciendo es comenzar una partida nueva para apostar de cero, volver a ganar y que nosotros volvamos a perder. ¿Y quiénes son los jugadores? Los jugadores, tristemente en realidad somos todos, en esta partida nos han metido absolutamente a todos. Nuestra pasta sí, pero no nuestra decisión. Jugadores principales, los de siempre, bueno, ahora se ha metido un nuevo jugador, una empresa transnacional con un tipo de negocio por lo menos cuestionable, ya que tiene además varias carellas abiertas, luego evidentemente las administraciones públicas que están cediendo a todo, que no sabemos que se están llevando por ahí, las grandes constructoras, muy, muy, muy interesadas tanto en el tema de las infraestructuras como en quién se lleva el caramelito de construir Eurovegas. Porque Adelson no ha puesto de condición, como condición que sus empresas constructoras o empresas constructoras estadounidenses construyan, ¿no? De momento no, de momento eso no era condición. Y luego, evidentemente, si están las grandes constructoras, ligadas los grandes bancos. Dos cosas con respecto a eso. En concreto, Metro Basesa, cuando se empezó a rumorear que los terrenos iban a ser los de Alcorcón, es uno de los principales propietarios de esos terrenos, esta empresa, en dos semanas su valor bursátil creció un 110%, es decir, solamente, es un negocio de expectativa, solamente con la expectativa de dar un pelotazo ahí, se duplica lo que la empresa vale, cuyos propietarios son los que acabas de decir. O sea, esto es una, digamos, un engranaje y una armadura bastante bien pensada. Desde lo privado y también, mientras hace unos años insistíamos en hablar entre las puertas giratorias, ¿no? Entre lo público y lo privado, entre la política y el empresariado, ahora ya es más difícil determinar cuál es la línea, dónde termina la economía y dónde empieza la política, porque aquí parece que se están moviendo como si fueran un grupo de presión común la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Estado Central, Metro Basesa y la Gran Banca, digamos. Es como un conglomerado de poder político y económico, cómplice, connivente y absolutamente coordinado que parece que tiene intereses comunes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los ciudadanos y ciudadanas si queremos ni siquiera modificar una ley, lograr que en el Parlamento se discuta la modificación o la creación de una ley. 500.000 firmas, una movilización popular bestial, no. Esto en un despacho, en una mesa pequeña, se logra, digamos, modificar o por lo menos plantear la modificación de leyes de todos los tipos. Es verdad que la administración lo que ha centrado, y en esta política que mencionaba María, de cortina de humo y de juego mediático, el despiste, es la cuestión de la ley anti-tabaco. Nosotros la ley anti-tabaco nos parece lo menor, es el menor de nuestros problemas. En la ley anti-tabaco, digamos, todo lo que están colando por abajo en materia fiscal, económica, sociolaboral y demás, y ambiental, ahí está el problema, ¿no? Sí, bueno, y además, yendo más allá, yo creo que el, como decía Rodrigo, la diferencia de otros fraudes de proyectos de estos napoleónicos que sienta Eurovegas es toda la modificación de leyes que exigen. Y que no es que se estén ya cumpliendo, sino que desde antes de que nosotros tuviésemos noticias ya hubo modificaciones de ley que nosotros hemos visto que lo que hacían era dejar el terreno más fácil, ¿no?, para que trajeran Eurovegas. Ya se han llevado a cabo toda la serie de modificaciones sobre la ley del suelo para dejarlo todo, pues, fácil para Adelson. En cuanto a materia laboral, ya dijo que la primera reforma laboral, la que hemos sufrido, la última que hemos sufrido, le parecía que iba en una línea muy en su política laboral, o sea, que él ya cumplía con bastantes requisitos, y que él espera que la siguiente ya le deje todo el camino hecho. Sobre todo en materia, porque él no acepta los convenios colectivos, y bueno, pues, quitando esa parte de los convenios colectivos, a él le parece fenomenal. Luego, bueno, nosotros, dentro de estas exigencias que pedía de modificaciones de ley, la verdad que pensábamos que no se iban a cumplir, por lo menos en su totalidad, pero parece que la intención es que sí. Como he comentado antes, cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado, a finales de septiembre, ese mismo día se aprobó una modificación de ley sobre las haciendas locales, que facilita la exención fiscal si las corporaciones locales consideran, de manera completamente subjetiva, que el proyecto es de interés regional o de, bueno, de algún interés. O sea, que deja la subjetividad de los ayuntamientos el que una inversión o un proyecto paga impuestos o no. Luego, en cuanto a las otras leyes, por ejemplo, una de las últimas noticias que hemos leído en este sentido es que el Partido Popular ya ha presentado una propuesta para modificar la ley de extranjería. No decimos que no haya que modificar la ley de extranjería en España, pero claro, con qué objetivo, cómo se va a modificar y entendemos que además seguramente sea al final discriminatorio, más discriminatorio aún. O sea, lo que nos costaría a nosotros y lo que nos está costando el que se modifique esa ley y ahora viene Eurovegas y no hay ningún problema, incluso el Partido Popular es el que pide que se modifique la ley de extranjería para tramitar más rápido los contratos. Bueno, en el informe económico fiscal que presentamos, que no me voy a meter aquí al detalle porque son muchísimas cifras, pero sí que se puede consultar. Realmente, como he dicho antes, lo que no se va a tributar si se le conceden las exenciones. Y de lo que hablabais, o sea, en cuanto al blanqueo de capital y la evasión fiscal. Bueno, en España se evaden un total al año de 80.000 millones de euros. Más del 80% por grandes empresas y grandes fortunas. Y 20.000 millones de estos euros que se sepa a través de paraísos fiscales. Lo que supone Eurovegas también es crear una especie de estado de excepción fiscal, una especie de paraíso fiscal dentro de España. O sea, como ya no nos cuesta llevarlo fuera, pero ya lo vamos a meter aquí dentro directamente. Exactamente. Y aparte que a nosotros nos parece que por lo menos las autoridades, aunque sea solo por disimular, deberían cuestionarse muy mucho una empresa que solicita como exigencia que se relaje la ley de blanqueo de capitales. O sea, ¿qué tipo de negocios hace una empresa que solicita la relegación de la ley de blanqueo? ¿Por qué? O sea, lo único que tendría que preguntar es ¿por qué quieres que relaje? O sea, evidentemente, ¿qué negocio haces? Entonces, todo el mundo, como he dicho antes, todo el proceso este con los yankets y tal, o sea, el beneficio que lleva Las Vegas Sands, en parte se sospecha y se está investigando es por blanqueo de capitales de las grandes mafias internacionales. Pero que ni siquiera se haga esa pregunta. ¿Cuándo es una de las exigencias que se han hecho públicas? Sí, aparte que todas esas exenciones fiscales también te llevan a otra pregunta. Él pide en suelo mil hectáreas, que bueno, está negociando el precio, por supuesto, que es muy a la baja. Eurovegas ocuparía unas 300 hectáreas, sobran 700. 700 hectáreas sobre las que no va a pagar ningún impuesto. Si realmente se genera una plusvalía sobre ese suelo, ¿para qué se quiere ese suelo? Es un negocio en especulación inmobiliaria, es el negocio más redondo que se puede hacer realmente. ¡Gracias!